Central de Noticias, en el microcentro de Concordia hay un procedimiento policial que se produce en la esquina de Pellegrini y Mitre. Vemos a dos personas que están siendo demoradas, que están contra la pared tratando de dar precisiones o al menos ser consultadas por el personal policial con respecto a un accionar que han tenido en la esquina del banco hipotecario, prácticamente a la puerta de esta institución financiera. En ese lugar habrían agredido a una persona que algún tiempo atrás, algún par de minutos atrás estuvieron en una audiencia en los tribunales, allí mismo, bueno, parece que salieron discutiendo o algo por el estilo, tras esta denuncia, que mejor dicho, tras esta audiencia que llevarán adelante frente a la doctora Riboy, ya tenemos entendido. Bueno, la salida habrían agredido a otra persona, que sería una contraparte en esta contienda judicial, con un cuchillo, es un cuchillo de pequeñas dimensiones, pero que pueden generar daños importantes. Al parecer los vestigios de esa puñalada fueron a parar al pecho de la persona agredida, pero producto de haber tenido varias ropas encimadas, no alcanzó a lastimar el cuerpo, la humanidad de la persona agredida. Esto es lo que ocurrió y por eso está procediendo la policía, esto ocurrió prácticamente a la vista de todos, esta agresión en la puerta del hipotecario y es por eso que la intervención policial lo que pretende no solo es generar un poco de calma, sino también esclarecer. Tenemos entendido que la persona agredida en este momento está en los tribunales porque luego de recibir esa puñalada, que no alcanzó a ingresar en su cuerpo, bueno, salió corriendo nuevamente hacia los tribunales, se encuentra en este momento en el interior del edificio. Mientras tanto, bueno, todo esto era, como decimos, comúnmente una romería, ¿no? Todo el mundo viendo, observando, contando qué es lo que ocurrió, al menos qué es lo que vieron y quieren entender concretamente. Estamos hablando de personas que están siendo demoradas frente al Banco Nación que pertenecen a la zona este de Concordia, tenemos entendido, la zona del Toronjal y es por eso que, bueno, la intervención policial seguramente va a devenir en una causa judicial.